Muchachos, muchachos, estas chicas literalmente son el demonio. Ellas quieren hombres con los tres seises, tienen seis figuras en su cuenta bacaria que sean de seis pies o más altos y que tengan seis cuadritos en su estómago. ¿Qué es esta toxicidad? Yo no estoy aquí para que usted sea jugado para estas mujeres. En cambio, yo estoy aquí para abrirle los ojos. ¿Ves que las mujeres más tóxicas usualmente son las mujeres más bellas? Y lo que terminan pasando, te captivan con esa belleza y te vuelve loco. Hoy, muchachos, yo quiero abrirte tus ojos enseñándote seis banderas rojas que si las notas en esa mujer, no me importa qué tan bella sea, yo quiero que salgas corriendo. Empezamos. ¿Qué nos lleva al número uno si ella te tiene frío y calor a cada tiempo? ¿Ves que este tipo de mujer suele ser caliente y coqueteadora cuando desean algo de ti? ¿Cómo? Cuando el estúpido de Juan le quebró el corazón y ahora anda buscando validación de alguien, entonces sale corriendo hacia ti, empieza a coquetear contigo para que usted le coquetee para atrás y le digas qué tan bella sea. Al carajo con esa chica porque esto no es la segunda opción de ninguna mujer y nunca la debería dejar que te guste de esa manera. ¿Qué nos lleva al número dos? La que es súper materialista. Oh, a esta chica la vas a ver desde hace una mía. Se te va a acercar, pero como es tan bella no lo vas a notar. Lo que tienes que buscar es que esta tipa va a andar vestida siempre de marca, siempre se cree la chica súper look, súper de lujo y este es el tipo de mujer que te va a pedir por un regalo a cada rato y no es el regalo de un paquete de chocolates, no, no, no. Más bien, ella va a coquetear contigo solo cuando usted le regale los buenos regalos o la saque a esas buenacitas. ¿Sabes qué debes hacer con esa mujer? Agárrala y sácala de ahí porque esa inversión te va a dar cero, cero retorno en tu dinero. Más bien, ¿quieres saber qué debes de hacer con tu dinero? Agarra ese dinero, también solo una fracción de ese dinero, inviértala este sábado a las 10 a.m. tiempo este en nuestra nueva colección de Jade Black. Nuestra gafa de Jade Black te van a dar un retorno de 100% en atractividad y en confianza. Y eso muchachos, eso es invaluable. Ves que nuestra nueva colección es la colección que hemos mejor diseñado. Esta es la colección que le metimos todo nuestro esfuerzo en y la calidad habla por sí misma, mamá. Bien, yo te reto, quiero que compres un par de estas gafas este sábado a las 10 a.m. tiempo este. Esta gafas va a ser la mejor gafa en toda tu colección. Y más bien, quiero que la compares con gafas de diseñador. Yo te garantizo que el par de nuestras gafas son hechas de mejor calidad y mejor sustancia y cuando las compares te va a sorprender que solo cuestan 49 dólares. Solo ponte a pensar en esto. Por 49 dólares te puedes comprar 3 a 4 pares de gafas, tener toda una colección de diferentes estilos y estéticos para siempre poder tener algo que usar. Y todavía va a ser más barato que solo un par de gafas de Ray-Ban o de Tom Ford o de Gucci. Y aquí es lo interesante. Nosotros usamos los mismos materiales, sino mejores materiales. Como nuestro acetate es hecho a mano en Italia. Nuestros lentes son polarizados, muchachos. Nosotros no cortamos en calidad y es por eso que nuestras gafas se van así de rápido. Y este sábado a las 10 a.m. tiempo este, esto va a volar. Y yo no quiero que mis hermanos se lo pierdan. Entonces, lo que quiero que hagas es que agarres tu teléfono, váyate a tus notas y pon en recordatorio en tu celular para las 10 a.m. tiempo este, este sábado, febrero 27, para que seas uno de los primeros. Yo te prometo que nuestros nuevos estilos se van a ir así de rápido y no quiero que te lo pierdas. Muchachos, tu hermano mayor nunca te falla. ¿Qué nos lleva al número 3? La mujer que requiere el acceso de atención. Esta mujer es como... Es como el Tinder, pero en vida real. Ves que nosotros ya sabemos que las mujeres se van a Tinder no para buscar relaciones, sino para conseguir validación. Ellas quieren ver cuántos hombres ellas pueden machar con. Le llena su ego. Bueno, este tipo de mujer es eso, pero en vida real. Ves que esta chica solo se te va a poner alrededor de usted, solo te va a textear cuando necesite esa validación, cuando necesite ese cumplido. Entonces va a coquetear contigo para atraer esa atención y después te va a dejar para irse con Juan, con el que realmente quiere. No, 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 muchachos. Esa mujer, ahora que tu hermano te ha abierto los ojos, esa mujer está muerta y fea en tus ojos. No le des esa atención y eso, eso la volverá loca. Número cuatro, la chica que es definitiva, la que te da un ultimato. Mujer, mujer, cálmate, 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 que este tipo de mujer la tienes que poner en su lugar. Ves que este es el tipo de mujer que te va a enforzar a que postees de ella, o a que la llames tu novia, o que a peor te cases con ella, porque te dan tus ultimatos. Este tipo de mujer definitiva no vale la pena. Es tóxica, muchachos. Nosotros somos hombres y debemos tomar nuestras propias decisiones, queriendo decir que si no te nace, naturalmente postear de ella, o hacerla tu novia, o casarte con ella, no dejes que una mujer te enforce a hacerlo. Número cinco, la víctima. Este es lo peor en toxicidad. Este es donde las mujeres más tóxicas, y te lo prometo, estas van a ser las mujeres más bonitas. Ves que este tipo de mujer, cuando cometen algo malo, siempre se van a ser las víctimas, como para darle vuelta a la tortilla, y echarte la culpa a ti. Ahora, ustedes te vas a volver loco, tratando de argumentar, y razonar con una persona, que nunca toma responsabilidad por sus acciones. Este tipo de toxicidad, no vale la pena, no importando que tan guapa sea esta mujer. Y finalmente, número seis, la tipa celosa. Es similar a la que acabamos de hablar, como que te tienes que relajar. Ves que esta es la tipa de mujer, que te va a querer controlar la vida. Esa es la tipa de mujer, que se va a enojar contigo, cuando le des like, a otros profiles de otra mujer, o te suscribas, o sigas a otras mujeres, o si estás hablando con otras mujeres. Ves que muchachos, si esa tipa, no es tu novia, o no es tu esposa, no le debes nada. Si solo estás hablando con ella, tienes que tener esa mentalidad de abundancia. No te solo enfoques en una, porque así es como pierdes, y terminas como cachurrito, siguiendo solo a esa tipa. Igual como ellas, están hablando con diez diferentes hombres. Usted debería hacer lo mismo, hasta que se te convierte en tu esposa, o tu novia, obviamente. Y eso es todo de mi parte de hoy, muchachos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarme un like allá abajo. Y también, muchachos, no se olviden, nuestra colección de Jade Black, febrero 27, 10 a.m. tiempo este, no se la vaya a perder. Eso es todo mi parte.